Vamos a seguir con el tema y naturalmente si hay un lugar del país en donde hoy las celebraciones fueron por lo grande, fue en la provincia Sánchez Ramírez que lleva el nombre del Patricio. Rindieron homenaje a él. Dauri Reyes nos amplía, está en directo con nosotros para esta y otras informaciones. Muy buenas noches. Dauri, adelante cuando gustes. Gracias Adis, este es un resumen de las principales informaciones de la provincia Sánchez Ramírez. Con diversos actos se conmemora el Bicentenario del Nacimiento de Francisco del Rosario Sánchez en Cotuí, uno de los padres de la patria. Nuestra misión como buenos dominicanos es seguir sembrando en cada rincón de nuestros campos y ciudades el legado dejado por Sánchez y los demás patriotas. Hoy tenemos que crear empleo en la provincia Sánchez Ramírez y esa es la agenda que tenemos que llevar a cabo. Pero sobre todo saber cómo se desarrollan las personas, los pueblos y los países, que es a través de la educación. Cómo se rompe el círculo vicioso de la pobreza y es a través de la educación. Entre ofrendas florales, marcha por las calles de Cotuí y un acto protocolar, se celebra esta fecha histórica en esta denmarcación. En otra información, 15 mujeres destacadas en distintas áreas fueron reconocidas por el Ministerio de la Mujer en la provincia Sánchez Ramírez. Entre las galardonadas figuran la ex gobernadora y diputada de esta localidad Gladys Mercedes Soto, la procuradora fiscal Juana María Hernández, doña Corina Moya, entre otras féminas. Así estamos las mujeres luchando por la equidad, luchando por la igualdad y luchando por nuestros espacios. Albergamos la esperanza y para eso estamos trabajando de que en los días venideros las mujeres estemos 50-50. Estamos trabajando muy de cerca con las parejas que están siendo violentadas. Y eso está permitiendo que estamos trasladándonos, incluso cuando hay un problema de violencia de género, la fiscalía, el personal, se traslada para darle un seguimiento a esas parejas que tienen problemas. Las premiaciones se produjeron luego de que concluyera una misa solemne llevada a cabo en la Iglesia Inmaculada Concepción, en honor a las mujeres. Por el momento es todo lo que tengo desde la provincia Sánchez Ramírez. Pasen pues feliz resto de la noche. Adelante, Adis. Gracias, Dauri. Buenas noches.